¿Estamos? ¿Estamos? Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias a Jorge y a Karumi y a todos los que han apoyado para organizar el evento y sobre todo por invitarme, ¿vale? Yo soy Pablo Guardiola, llevo un par de semanitas en Mapbox y os voy a hablar un poquito de mapas, ¿vale? En primer lugar, un poco explicar qué hacemos en Mapbox. Pues básicamente Mapbox es una plataforma para meter mapas en vuestras aplicaciones. Véase Android, iOS, web, lo que queráis. Además de esto, también ofrecemos herramientas para ayudar a mejorar nuestros mapas, ¿vale? O sea, tenemos un editor para poder hacer mapas custom con diseños personalizados. ¿Qué más? Trabajamos en Open Source. Estamos basados en los mapas de OpenStreetMaps, pero además también usamos otros estándares abiertos como son GeoJSON y MBTiles. Y como ya he avanzado, tenemos SDKs para Android, iOS, Qt, Node.js y ahora hace un par de meses también presentaron el SDK para Unity para poder meter mapas reales en videojuegos. Lo cual, que sé que hay por aquí alguno que hace videojuegos, está muy chulo. ¿Y qué hacemos en la parte de Mobile? Pues lo primero es que ofrecemos un SDK muy similar al de Google Maps y al de Apple Maps. Básicamente esto, ¿qué nos ayuda? Pues sobre todo a hacer migraciones, ¿vale? Si decidís, pues vale, quiero usar Mapbox en mi aplicación y he estado usando Google Maps, por ejemplo, pues con un replace all con el IDE lo vais a poder hacer de una forma muy sencilla. En iOS no, en Swiss no. Bueno, un replace all de otro IDE y te lo resuelve. No tienes que usar Xcode para ello. ¿Qué más? Pues ofrecemos lo mismo que tanto Google Maps como Apple Maps, pero luego además damos funcionalidad extra como son los mapas offline, navegación. Y hay otra cosa que a mí me encanta es que todo se puede hacer in-app. Lo típico que si utilizáis navegación en vuestra aplicación y tenéis Google Maps, pues cuando queréis ir a navegar le dais al botón y te lleva a la aplicación de Google Maps. Es un poco peñazo, ¿no? Con nosotros lo podéis usar directamente en vuestra aplicación, lo cual es un win sobre todo para los usuarios. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos hasta 50.000 usuarios activos al mes gratis o 50.000 visualizaciones. Y luego a partir de ahí hay un plan de, no sé si son 500 dólares al mes, hasta un millón de visualizaciones. Y si ya necesitáis más, pues directamente tenéis que contratar con el departamento de ventas y tal. ¿Qué más? Para preparar la charla, no sé si os llegó a todos, le pedí por favor a Jorge que mandara una encuesta para ver si habíais usado mapas o no. Y luego además también, si los que lo habían usado, qué problemas habían encontrado y los que no, pues en qué estabais interesados o qué queríais conocer de mapas. Y en base a eso, he preparado la charla y la he dividido en dos partes. En primer lugar, hablaremos de problemas que se ha encontrado la gente trabajando con mapas y cómo los podemos resolver usando Mapbox. Y en segundo lugar, hablaré de funcionalidad o cosas en las cuales estabais interesados. Lo dicho, si queréis ver luego cualquier otra cosa que no está incluida en la presentación, me lo decís, que no hay ningún problema. Lo digo porque me he basado en los resultados más recurrentes, los problemas que he visto que en las respuestas eran más comunes. Así que lo primero que pregunté fue para qué plataformas desarrollabais. Entonces, obtení estos resultados. No sé por qué. Es cierto que yo soy desarrollador Android, entonces mi público es más Android. Pero bueno, también contestaron la encuesta algunos de iOS, lo cual es también bueno. Y por otro lado, otro dato muy interesante. De 55 respuestas, obtuve alrededor del 53% de las respuestas es que habían usado mapas alguna vez o estaban usando mapas en su aplicación. Lo cual a mí me sorprendió porque yo pensaba que no había tantas aplicaciones que usaran mapas. Y con esto vamos a pasar a explicar lo que os he comentado. Los ejemplos los he puesto en Java, pero los tenéis para iOS igual en la documentación. De hecho, están tanto en Objective-C como en Swift. O sea que... ¿En Coldlink? En Coldlink, no. Ya lo propuse y me han dicho que... Bueno, poco a poco. Ya sí eso. Poco a poco. Bueno, lo primero, problemas que os habéis encontrado a la hora de trabajar con mapas. Una de las respuestas recurrentes fue los markers. O sea, se ve que sobre todo la gente de Android tiene muchos problemas para trabajar con los markers. Entonces aquí os muestro que fácil es hacerlo con nuestro SDK. Como podéis ver, el mapa se carga de forma síncrona y una vez se ha cargado el mapa, es tan sencillo como llamar a la API de AddMarker con un nuevo marker y con una posición y listo. Ya tienes el marker en el mapa. Dime. ¿Es igual que Google Maps? Sí, sí. Como te he dicho, la API... Otra cosa. A ver si lo habéis mejorado. Porque en Google Maps tú añades el marker y después dices, venga, dame marker. No hay forma de obtener los markers. Lo tienes que estar guardando tú antes. ¿Lo habéis implementado? Sí, sí. Tenemos una funcionalidad que te permite guardar markers y los gestionamos nosotros los markers y los puedes poner en batch. Si no lo recoge, lo has perdido. Sí, sí. Eso lo... Coge un icono y no lo has puesto. Sí, eso es lo que he dicho. No perdáis los detalles que vamos a la charla de eso. Acá, uno de los problemas que a veces suele... Sí, sí. Pero es tan gris, ¿eh? Uno de los problemas que suele haber, que suele haber muchas veces, normalmente un marker lo asocias a algo. Sí, normalmente, pues en nuestro caso en idealista, lo asociamos a una propiedad. Y al final siempre, por la limitación que tiene el API, lo que tenemos que hacer es luego tener un mapa, tener algo, tener algún tipo de listas en el cual puedas relacionar un marker con una propiedad. Cuando muchas veces sería interesante poder añadir esa propiedad, o tal vez no, dentro del propio marker. ¿Vosotros no habéis solucionado o habéis tratado una solución a eso? Lo veo un poco complicado, ¿no? Porque es como una solución tuya de negocio que lo necesitas para tu caso concreto. Al final esto, un marker es una vista. ¿Qué voy a meter? ¿Una propiedad dentro de la vista? Es como que te estás metiendo en una cosa que no es tu negocio, ¿no? Yo no sé el tema del marker, pero ¿se podría añadir un tag, por ejemplo? Sí. Sí, sí, es una vista. Final por debajo es una vista. Ahora voy a seguir explicando y veréis que se puede trabajar igual que con una vista Android típica. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, ¿cómo podemos animar markers? También era otra respuesta recurrente que había mucha gente que tenía problemas para animar markers. Nosotros, como es una vista, es tan sencillo como hacer una animación típica con vistas de Android. En este ejemplo, lo que hago es cuando pulsas en una posición del mapa donde estuviera el marker, lo muevo hasta esa posición haciendo una pequeña animación. Pero, como podéis ver, es un animator de Android, no tiene más. Se puede conseguir de una forma muy fácil y podéis hacer cosas de este estilo. Si os dais cuenta, el taxi va hacia el marker. Mueves el marker y el taxi va hacia el marker. Sí. Aquí no está implementado por debajo el tema de lo de la navegación y direcciones y demás. Pero bueno, era para que veáis lo que se puede conseguir. ¿En este caso, por dirlo, en el ejemplo que les está gustando, los markers, ¿es el punto 0 o son los coches y todo? No, es todo. Es todo. Sí. Son todo markers. Más cosas. El tema de los custom maps. ¿Cómo poder hacer estilos customizados en tu propio mapa? Porque hay muchas empresas que, con el tema de material design y el tema de branding, quieren que sus mapas tengan la apariencia o los colores de la marca. Y esto con nuestro SDK. Este es un ejemplillo que hice yo. Básicamente lo que hice fue meter en el nombre de los países un label que tenía el simbolito de Android. ¿Y cómo podemos añadir estos mapas customizados en nuestras aplicaciones? Pues de una forma muy fácil. Que es añadiendo el atributo mapbox styles url y poniendo nuestro style. Directamente como un atributo de la vista. ¿Puedes poner varios estilos? ¿Al modo noche y este tipo de cosas? Tenemos runtime style. O sea que realmente lo puedes hacer en tiempo de runtime. O sea que puedes dejar uno de forma por defecto y luego cambiarlo. Ahora luego lo vamos a ver en otro ejemplo que se pueden cambiar los mapas. Los estilos están gestionando online. Esos estilos, ¿a qué te refieres? Porque bueno, ahí veo como una URL, ¿no? Sí. La URL es remota. Sí. Los estilos los tienes tú guardados en tu cuenta de mapbox. Tú tienes con la cuenta freemium, creo que no sé si son hasta 10 estilos que puedes tener en la nube. Vamos, y luego los referencias de este modo. ¿En offline entonces en ese caso? Sí. ¿Puedes tener offline y escachear estilos por ahí? Sí, sí. ¿Podrías cambiarlo color o cambiar lo que quieras y se actualiza en la aplicación? Sí, lo que puedes hacer es a partir de ese estilo, como tenemos runtime style, tú puedes modificar cosas. Lo que no sé es hasta qué punto se modifica también en el otro estilo. O sea, no es persistente, creo. ¿Me explico? Oye, ¿el cliente tiene la aplicación instalada con el estilo que ya has declarado? Y de repente en la web lo modifica, ¿se cambia también el cliente? Pero hay que decir, si lo modificas online, luego se puede... Supongo que sí. Las nuevas versiones. Supongo que sí. Hombre, imagino que tendrás que hacer un refresh o algo de la vista y tal, pero seguro. También aquí no es obligatorio crear vuestros propios estilos. Mapbox ya te ofrece una serie de estilos por defecto, que es el típico light, el típico dark. O sea, que no es obligatorio hacer esto, pero está guay que te dé la posibilidad. ¿Y cómo podéis hacer esto? Pues básicamente con el editor de mapas, que se llama Mapos Studio y que básicamente es un editor de CSS y de HTML, de una forma friendly, que te permite modificar el estilo del mapa de una forma sencilla. Mira, aquí ahora vais a ver que en un par de minutos convierte un mapa que era light, lo convierte en dark, ¿vale? Para hacerle una apariencia más del estilo de noche. ¿Vale? Voy a pasar un poco para delante. Igualito que yo. Para claro. Era una indirecta, ¿sabes? Bueno, básicamente es... O sea, yo lo he usado y yo no controlo mucho de CSS y tal, de web. Y como veis, esto que os he enseñado antes de lo del label con la etiqueta de Android, lo hice yo en 5 minutos. Es muy fácil. Más cosas. Otro de los puntos que también salió en la encuesta fue cómo pintar encima del mapa. Hay un problema que es el... No sé, si habéis trabajado con sensores y con GPS y tal, las muestras que te vienen son como muy dispares, ¿no? Y si tú pintas todos los puntos en un mapa, es como que obtienes una línea que no es perfecta, ¿no? Y nosotros tenemos un servicio que te permite ajustarte a lo que es realmente la carretera o por donde has pasado realmente en el mapa. La verdad es que da mucha mejor experiencia al usuario. ¿Y cómo se hace? Pues, básicamente, lo que haces aquí es... Mandas una serie de puntos. Ponte que son los puntos que están así sucios. Y cuando te llega la respuesta, lo que haces es coger esos puntos que ya están limpios y los añades a una línea, ¿vale? Con las propiedades y colores que tú quieras y ya lo tienes. Entonces, cosas como esta se pueden hacer, ¿vale? Eso era en morado, podéis ver que eran los datos en crudo, ¿no? Directamente del GPS. Y luego, después de hacer la petición, en azul, tenemos el cómo queda, ¿no? Cómo quedaría, ¿sabes? Que la verdad es que a mi usuario le interesa saber por dónde ha pasado, ¿no? Como antes me habéis dicho, en el vídeo otro iba atravesando carreteras y tal, ¿no? Pues aquí también deja esto, ¿sabes? Como más limpio. Otro tipo de cosas que se pueden hacer es pintar sobre el mapa. Pues he puesto un ejemplo que es polígonos. Como pintar un polígono sobre un mapa. En este caso, pues una estrella. Y se hace de una forma muy sencilla. Que es, defino mis puntos. De la figura que quiero dibujar, le pongo un color y tal. Y luego, como podéis ver, en la instancia del mapa, pues llamo a añadir polígono con las opciones del polígono que he definido. Y ya lo tendría. Tan sencillo como tres líneas de código. Y está pintado. Ahora voy a explicar un poco. Voy a pasar a la segunda parte de la charla. Que era centrarme sobre todo. Dime. Una cosilla. La oposicionamiento, el geocoding. ¿Ustedes han olvidado la incluir vosotros? ¿O hay que seguir dependiendo de... No. 600 peticiones por minuto. Hacéis. Gratis. En el modelo gratuito. Es lo que estaba mirando ahora. Repítelo. ¿Por qué tienes el micro? 600 peticiones por minuto. De... Gratis. Sí. 2500 al día. Y nosotros damos 600 peticiones por minuto. Sí, sí que está incluido. 600 peticiones por minuto. Gratis. Mucho, ¿eh? Estaba mirando cuánto da Google y cuánto... Parece que se echan un capote. Perdón. No te oigo. No te oigo, Sergio. Si meto algo de esto, al final de las cosas que me interesa, una de las razones que me haría es intentar no depender para nada. Sí. De hecho, se me ha olvidado antes decirlo, pero en el SDK de Android no dependemos de Google Play Services. De hecho, se puede utilizar en el Amazon Store, lo puedes usar en China. De hecho, hace cosa de seis meses o así anunciaron Mapbox China y hay muchas empresas en China usando nuestros mapas porque allí Google no les deja. Más bien ellos no dejan algo. Bueno. Pero entonces, no me he entrado viendo, o sea, si ya hacéis la geolocalización vosotros también. Sí. ¿Y Diofense tenéis también? Diofense aún no está implementada, pero está en Roma. ¿Y cómo hacéis el geoposicionamiento vosotros? Al final, lo que nosotros hacemos por debajo es que nosotros mandamos información anónima por debajo de nuestros usuarios. ¿Qué hacemos con esos datos? Básicamente lo que hacemos es mejorar los mapas de OpenStreetMap. Porque luego lo explicaré que para la navegación y tal, al final es como lo hace cualquier otro. Si yo tengo, ponte, mucha gente que pasa por una misma zona y tengo tres líneas, pues quiere decir que por ahí hay una carretera de tres carriles. Sí, ese es el sencillo. Pero posicionar a un tío en un edificio, en la plaza en la que esté, eso es lo complicado. Sí. Pero eso cómo lo manejáis. Yo cuando trabajé con mapas, el gran problema que tenía era posicionamiento en sitios cerrados en espacios muy pequeños. ¿Por qué tanto Apple como Google no consiguen, por lo menos hace años no conseguían posicionarte muy bien? No, lo que nosotros tiramos al final es de los GPS y de los datos del dispositivo. O sea, el GPS, el valor que te des, yo más ahí no puedo hacer. Yo lo que te hago es te pinto encima del mapa la posición que tú tengas. Bueno, en la segunda parte voy a explicar un poco funcionalidades o curiosidades que tenía la gente sobre mapas, que os molaría ver de mapas. Y una de las cosas que más recurrentes fue el tema de tener mapas offline y hacer pre-catching. Deciros también que nosotros funcionamos con vector tiles. ¿Qué quiere decir esto? Que al final nosotros no estamos descargando las imágenes como puede hacer Google Maps. Lo que nosotros hacemos es, utilizamos el GeoJSON que es un estándar que antes he mencionado. Y lo que hace por debajo el SDK es coger los datos del GeoJSON y renderizarlo. Al final funciona más o menos, por decirlo rápido, como si fuera un navegador. Pero no descargamos las imágenes. Lo cual esto aligera mucho las peticiones y la verdad es que da una experiencia mejor. Otra de las cosas buenas que nos permite usar este tipo de tecnología es hacer mapas offline. Como podéis ver aquí, directamente creo una región que me quiero descargar. Y una vez está creada, la seteo. Y tenemos algo de este estilo. Me creo una región del mapa. Se descarga y tal. Mientras tanto puedo estar navegando y tal. Como veis aquí tenemos conectividad. Y voy a pasar a la siguiente. Y aquí quito la conectividad. Y como podéis ver, sigo podiendo navegar en la región que me he descargado. Pero como podéis ver, las otras que no me he descargado no las tengo accesibles. Pero luego la región que sí que me he descargado es totalmente funcional. ¿Podrías buscar nombres de calles? Sí, sí, sí. Toda la funcionalidad que ofrecemos, aparte la puedes usar incluso usando mapas offline. Otra de las cosas también curiosas es el tema de la detección cuando te sales de una ruta. Básicamente, ¿qué hacemos? Pues tengo una ruta, la pinto y luego a la hora de pintarla veo, imagínate que es el típico ejemplo que yo estoy haciendo una ruta y cambio esta ruta. En el ejemplo es pulso en otra posición y entonces de alguna forma tiene que detectar que se ha salido de esa ruta y redirigirte. Entonces aquí lo que hago es, imaginamos que tengo otro punto y le pregunto a la instancia de utilidades de las rutas si estoy fuera de ruta con el nuevo punto. Y si estoy fuera de ruta, tan sencillo como hacer esta llamada, pues vuelvo a pintar la ruta. Y entonces consigues algo de este estilo. Yo voy así en ruta, voy hacia esa ruta, pero cuando cambia lo detecta, ha detectado una salida de ruta, pues redirijo mi posición. Dime. ¿Qué es el giro-giro? O sea, haces las indicaciones de 15 metros de gira y esto? Sí, hay navegación también, hay in-app navigation también. ¿Y perfeccionan con el origen y destino o la ruta hace también esa ruta? ¿A qué te refiero? O sea, tú puedes hacer una ruta de A a B y si luego te equivocas… Bueno, Diego, creo que si es para quien le pasa el resultado de que ruta quiere hacer esta ruta, este giro, este giro y este giro ya, ¿es solo aceptáis o no? Pues ahí me pillas, pero imagino que… ¿Por qué? ¿Porque quieres obligar a hacer al driver esa ruta? Exactamente. Vale, pues imagino que sí, porque al final si tú defines una y exclusivamente una… o sea, solo exclusivamente defines una ruta, pues esa ruta. Si no utilizas básicamente el tema de salirte de la ruta, si no lo compruebas, pues te va a seguir llevando por esa ruta. Yo creo… ¿Y preguntarás si el… si te vas a salir… si no, si tienes la posibilidad, por ejemplo, con… Es que dices que el… el origen y el que hace la… la ruta, pero mi consulta es si tú puedes pasar la ruta que… Sí, 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 eso sí que puedes. Sí, 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 sí que puedes. Tú puedes definir exactamente si… quiero ir de A a B, pero quiero pasar por C, que está entre medias. Sí, sí puedes. Más cosas. Esto ya lo he comentado un poco, es el tema del runtime installing, que básicamente lo que nos permite es modificar el estilo de nuestro mapa en tiempo de ejecución. Como veis es muy sencillo, al final cojo el… el layer que quiero modificar y le pongo las… las propiedades de… que… que me interesan y aquí le hago una especie de… un poco de… de… animación. Y podemos hacer cosas como esta, ¿vale? Aquí en el ejemplo yo he coloreado el… 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 el agua, ¿vale? Pues he pasado de… de tener un… un agua azul a tenerla roja. Y ya casi terminando. Ahora mismo vamos a lanzar una… una nueva release, la… la 5.0. Está en… en beta. Así que os… os invito a… a que… a que os la descarguéis y… y la probéis. Y básicamente lo que… lo que… lo que soportan es el tema de data-driven styles. Que básicamente… por poneros un ejemplo rápido es… imaginaros que… voy a hacer un viaje de… de Madrid a Valencia y… 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 en base a los datos… que hay… en la ruta Madrid-Valencia… pues yo puedo… pintar que… pues en… también… también lo puedes hacer. Soportamos Android-N en… en… en esta… en esta versión… y… y… y luego un montón de… de… mejoras que… que hemos hecho de… de… de performance. más. Y en el cálculo de rutas de vehículos especiales o camiones y demás… ¿se puede identificar, por ejemplo, dar una ruta para un camión de más de 10 toneladas que, por ejemplo, no pueden entrar por ciertas ciudades o tal? ¿Eso lo tenéis? Pues… ¿Eso no es non-track? 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 Que… no… no lo sé. Imagino que en función de… los datos que te dé el… el… la ruta por la que tú vayas a pasar. Imagino que si están grabados esos datos en… en esa ruta, sí que te lo… te lo… te lo dirá. En función de la ruta, no en función del vehículo. Claro, claro. O sea, al final lo que nosotros tenemos son los datos de los mapas. Si ese mapa me dice que por esa ruta puede pasar un camión, pues yo te lo voy a poder decir. Si no me lo dice, no… no lo voy a poder saber. ¿Y… y… 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 ¿en 1000? ¿en 1000? ¿en 1000? ¿en 1000? ¿en 1000? 15. Y… pues eso, como ya os he comentado, es una… una plataforma para… para desarrolladores. Y… nos encanta el… el open source. De hecho, eh… como he comentado antes, el… casi el 95% de… 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 mapboxes es open source. O sea, que… mandar cualquier PR, si no… eh… me contactáis a mí directamente si… si queréis probarlo. De hecho, los… eh… hasta los SDK son… son open source. O sea, que… que podéis ver eh… lo que estamos haciendo y tal. Y… nada. Esto era. Muchas gracias. Si tenéis cualquier otra… otra pregunta, me… me… podéis contactar aquí. Eh… disculpad porque no he podido cubrir todo lo que… lo que… lo que me mandasteis en… en… en la… en la encuesta, todas las respuestas. Pero ya os digo, si… si… si queréis que veamos cualquier otra cosa o algún punto que… 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 que no… que no he tratado en… en… en la charla, me… me… me lo decís. ¡Coge mi dinero! ¡Coge mi dinero! ¡Coge mi dinero! En la parte de la navegación, cuando le dices un destino, ¿te calcula la ruta basada en el tráfico? ¿O te salió en el tráfico? Prefiero, ¿te calcula la ruta más corta y por la que tienes que ir? No, no. Te lo… tenemos eh… ahora también están metiendo el tema de… lo del… el tema de tráfico y navegación. y… y es como una… una nueva tecnología que están cogiendo datos para saber, eh… por lo que he comentado antes, si un carril tiene… eh… o sea, si una carretera tiene más de un carril o… y… y eso también se puede ver para… para el tema de… de tráfico. O sea, que sí que… sí que está… soportado. Lo que no sé es cómo… cómo se… se hace. Llevo quince días y… ¿Entonces cada uno son servicios extra que vas pagando o…? No, no. Tienes todo. De hecho, el… el… eh… tenemos… eh… está diferenciado en… 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 dos partes. El… el core. Es… eh… está… es nativo. Está escrito en… 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 c++ y es compartido para… tanto para… tanto para iOS como para Android. Y luego eh… eso es lo que se encarga de… de pintar los mapas, ¿no? ¿no? Por… por… por debajo. Nosotros en Android utilizamos eh… jni para… para comunicarnos y demás. y… y… y luego tenemos otro… eh… otro… eh… otro repositorio… que es el… el… el de los servicios. Que ahí es directamente… es direcciones… eh… pintado… y el… todo lo que se salga fuera de lo que es pintar… propiamente dicho el mapa… eh… está en… en… en ese… en ese… módulo. Pero vamos, que está incluido en… 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 en el paquete, vamos. O Cristian no… dale, dale. Dale. Eh… cuando… vamos, yo cuando utilicé mapas, hace tiempo, tenía que hacer una petición a Google, me devolvía los puntos y luego yo pintar sobre el mapa eh… las líneas a cada punto. ¿Vosotros ya con la petición ya te he pintado la ruta o…? No, no. Eso lo tienes que pintar tú. O sea, tú eh… tienes los puntos. Pues… al final, lo que… los puntos tú los puedes conseguir de muchas formas. Tú igual a lo mejor no te interesa eh… cogerlos de… de Google, haciéndome una petición. Igual los puedes coger directamente del GPS. Eso lo puedes hacer. Empiezas a escuchar el GPS, me guardo esos puntos y luego a mí solo me interesa pintar esos puntos. Y… por eso sí que… sí que… sí que va… va separado. ¿Y a nivel de peso? ¿A nivel de peso en el… 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 No sé si… muy poquito eh… porque como no… no dependemos de… de Google Play Services… no sé si… hay un… luego te paso el… el ticket… que… que estaba ahí el… las estadísticas de… de… comparando cuánto… no sé si eran… puede ser 17 megas creo que eran. Sí. El poder puede ser. Sí. El poder. Me suena… ¿eh? El SDK… Sí. Mucho, mucho, mucho. Bueno. No sé, luego… luego lo busco y… y os… os digo exacto. Supongo que podrás splitear por… por plataforma, RME, VK86 si quieres aligerar el… el APK, pero es que ten en cuenta que eso… el nativo te tiene que meter todas las librerías. Luego si quieres tú podrás splitear el APK para que pese menos, pero… si tienes que recoger el X86, RME, VK7, ¿eh? Eso… va sumando… a la hora del peso del SDK. Pero vamos, está… está… te lo busco y te… y te lo digo exacto. Y a nivel… y a nivel de… mapos estáticos, ¿tenéis algo? Sí. Sí, sí. Igual. Si es que… en… en 40 minutos, ¿sabes? No… no me da tiempo a… a explicar mucho más. Y luego rendimiento… Espera, Cristian. Eh… bueno… son dos, pero… depende de lo que me digas en la primera, te daré la segunda. No sé si saldrá del alcance de tu SDK, ¿no? Pero… los datos, por ejemplo, de… hay tráfico… ¿de dónde lo escuché? Al final, lo que nosotros hacemos es… eh… de nuestros propios usuarios, lo que haces es que… o sea… nosotros vamos viendo… o sea… son datos anónimos, eso… eso… es 100% real. Y… eh… con esos datos, lo que hacemos es… pues… tenemos luego una tecnología por detrás que sabe… si tú estás pasando por ahí o estás pasando por allá, aunque es anónimo, pero sí que sé que… por cierta carretera hay… ponte… eh… cien mil usuarios. Pues oye… eso quiere decir que… que está atascado ese… ese punto. Lo bueno que tiene es que… eh… contra más usuarios… eh… usen nuestro… nuestro SDK, pues… pues… mejor mapas vamos a tener, porque es… es retroalimentado. O sea… conforme más visualizaciones haya… eh… nos damos cuenta de… por ejemplo… por aquí está pasando alguien, ¿no? Y imagínate que de la noche a la mañana… eh… veo que hay como muchos usuarios pasando por un sitio… que yo no lo tenía registrado en mis mapas. ¿Qué hago? Pues… eh… quiero decir que ahí… tengo que mirar, porque ahí hay una carretera nueva. Pues cojo… voy… ah, vale… pues no la tenía en OpenStreetMap. ¿Y nosotros qué hacemos? coger esos… esos datos… y decir, vale… OpenStreetMap. Aquí se ha creado una… una carretera nueva. Entonces es como… eh… nosotros estamos ayudando siempre a generar… eh… mejores mapas de… de OpenStreetMap. ¿Una carretera cortada? ¿Te la diría en OpenStreetMap? ¿El qué, perdón? Una carretera cortada. Pero los nieves… Si está… si está… si está… cortada, ¿sabes? Y lo tienen registrado como que está cortado en OpenStreetMap. Pues te diría que está cortada. Y entonces la segunda pregunta, dicho esto, es… ¿tenéis algún sistema de que los usuarios os envíen eventos que podéis aprovechar? Véase… hay un accidente… O un radar. Y entonces… o un radar, o la policía que está pasando con toda pandemia… Sí, luego por debajo hay… hay… No, a ver, es una hora humana, eso sí que… Hay servicios de telemetría y demás que… ¿Tienes eventos que os pueden ayudar a alimentar vuestro sistema y… a lo mejor es interesante para algún tipo de aplicación? Sí, sí, o sea, ya te digo, por debajo sí que hay… hay servicios de telemetría que te ayudan a… Pero desde el usuario que usa la SDK, el usuario que usa la SDK en su aplicación… Ah, que… que sea el propio… pues… ahí me… me pillas, pero bueno, podría ser un… un buen… un buen punto para… para añadir. Pero aún así también es que un… podrías hacer cheating, ¿no? En la aplicación de Wave, ¿no? Que… yo no soy Google Maps, lo utilizo Wave… Bueno, lo utilizo por debajo, ¿no? Pero… los usuarios son los que envían datos de accidentes… Que eso no tienen mapa… Y ellos alimentan sus datos y… Sí, sí, es cierto. Sí, pero al final… Google, sabes… Android… O sea, solo con saber dónde está y que… ahí hay mucha gente… ya… ya sabes que está… Bueno, es como una carretera cortada… Pero no tienen… OpenStreetMap… Sí, algún accidente… ponte que hay un accidente… ¡Pum! Mando accidente… Si veo que me mandan… eh… ponte… Cien personas que aquí hay un accidente… Quiere decir que es verdad… Entonces… digo, vale, aquí accidente… Coge y lo marco… Todos los coches se han dicho que pongan accidente ahí… Está bien… es que ese es el problema, ¿vale? Pero… pero bueno… es… es… no… no sé si… si tienen algo del estilo… Es que eso no es una SDK de mapas… Ese es tu dominio… que tú quieres indicar ese tipo de cosas… Como Wave… Bueno, es una… una funcionalidad… Que tú puedes añadir… encima de… de los mapas… Que depende de más gente… no… eso… no es algo para mostrar mapas… Información del mapa… Un accidente no es una información del mapa… Es un… es algo añadido… Sí, bueno… pero es un servicio, ¿no? Bueno… podría estar… podría estar… bien… A ver… como idea, ¿no? Sí… Al final… al cabo… va a mostrar la ruta a alguien… Como camión… Y al final… le puede salir un feedback a la persona de… ¿Qué tal ha sido la ruta? Y te pueden decir… Mira, me has llevado por una ruta donde había un pleno… Donde he podido entrar… Porque sería interesante para no repetir esa ruta… Para otras familias… No… No… Bueno… Está el antes… Eh… ¿Cuánto rendimiento ha comprado con Google Maps? ¿Tenéis algo? O sea… Yo creo que probarlo… Sí… De hecho… Yo ahora estoy trabajando justo en… en eso… En ver… De hecho… Hablé el otro día con… Con Pedro… Para… Para empezar a hacer unas pruebas con… Con Flow Up… Y… Y… Meter… Nuestros mapas y los de Google Maps… Para compararnos un poco… Y sacar… Números de… Reales… De… De… De ver… Quien… Quien tiene mejor performance… Y… Que nos puede ayudar a nosotros… A… A compararnos con algo… Y… Ver si… Si estamos por encima o por debajo… Espera… Yo tengo la duda de… Cuando… Has puesto la… De optimización de ruta… ¿No? De puntos… ¿Eso funciona offline? Sí… O sea… ¿Optimización a… ¿A cuál te referías? Te doy una serie de puntos… Y tú me… Me haces el… 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 Mucho más… Ah… El… Exactamente eso… Sí… Sí… Igual… Igual… Si tú tienes la región bajada… Yo… Puedo usar el… El servicio de… 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 Que eso… Que eso… Que eso… Que eso… Que eso… Que eso… Si tienes una idea… Para hacer la petición… Y que te diga la ruta exacta… Pues… No tienes internet… No… No lo puedes hacer… No sé hasta qué punto… Podrías hacerlo… Igual… Si lo mandas antes… Si lo mandas antes… No recibes… Era la duda… Si eso… Si ese… Cálculo de ruta… Funcionaba offline… Es una idea… Total… No… Creo que… Creo que no… Se ha sido franco… Pero todo ese tipo de servicios… Se hacen en la nube… O sea… En este décado… Se encarga solo de pintar… Lo que los datos… Que le piden… Algunos sí… Y otros no… Algunos sí que se hacen en… En el… En el cliente… Y otros sí que… Precisan de hacer una petición… Para… Para… Y obtener la ruta Has dicho que usáis OpenStreetMap Pero lo usáis solo para los datos de cartografía Y luego pintáis vosotros el mapa con nuestro propio motor O también pintáis directamente con OpenStreetMap No, sobre todo lo que nosotros es Estamos como una capa por encima de OpenStreetMap Y lo que ofrecemos es las herramientas para Pero sí que nosotros tenemos nuestros propios renderizadores Los SDKs lo que hacen es Con los datos basados en OpenStreetMap Pintan Pintan Te permite luego hacer el tema de Eso es Algo más? Algo que queráis saber? Los modelos de pricing De más El que no es modelo fremium No aparece en la web Si, hasta un millón de visualizaciones O usuarios activos al mes Creo que son 499 dólares Y luego ya por encima es Pega el toque a la gente de ventas Y ya te hacen un contrato ad hoc Nada más Pues muchas gracias Aplausos Que ya te hacen un contrato ad hoc Pues muchas gracias Y ya no sabes La gente se puede Jay Aplausos Y ya Ouvco Y ya No Es anim Ouvco 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 Gracias.